Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos sean todos a un video más y quien les habla, la más que iluminati. Ok mi gente, antes de comenzar con los datos y los aciertos que obtuvimos el día de hoy, quiero aclarar algo aquí. Resulta que, no sé si es uno de mis suscriptores, porque quiero aclarar esto y lo aclaro en público. ¿Por qué? Porque me gusta ser sincero, ¿verdad? Ok, resulta que la persona me dice, es la chica cibernauta que me imagino que lo comentó fue por eso, ¿no? Me dice, hola, hola, como dices tú. Tengo tiempo observando tus datos y sinceramente no sé por qué nadie se atreve a decírtelo. Que no eres honesto. Modifica los enlaces y modificas tus láminas de lista para así después decir que aceptaste un poco de animales. Realmente no es ético de tu parte y eso está mal. No juegues con la gente, no mientas y sé sincero cuando no aciertes con cantidad de aciertos. Ay, mi gente. Bueno, ustedes están de testigo, los que han estado conmigo desde siempre, los VIP. No tengo ni por qué molestarme con lo que la chica me dice. Ok, ahora vamos a ver otra respuesta en la cual yo le respondo a esa persona. Yo le dije que ella era una falsa y falta de respeto. No juego conocimiento de las personas porque ustedes saben que no es así, ¿verdad? Y aquí dejo tu comentario. Voy a dejar el comentario de ella. De aquí lo voy a dejar porque no tengo por qué ocultar nada, ¿verdad? Me explico. Ahora me dice, ella me responde, la verdad duele, la verdad duele. ¡Wow! Que me pego en el corazón la chica. No me duele para nada, no tengo por qué envidiarle nada a nadie, no tiene por qué dolerme. Lo que me da es algo de bronca que digan cosas que no son. Me dice aquí, a ningún momento dije que eres ridículo ni tampoco una de esas palabras. Simplemente digo la verdad, que no quieres aceptar que mucha gente se da cuenta de tus trampas. Es asunto tuyo. Bueno, si ustedes dicen que yo hago alguna trampa, pues mi gente, ustedes me la pueden aclarar aquí. El día que ustedes también tengan alguna opinión negativa hacia mi canal, pues pueden decírmelo. Yo estoy completamente, soy todo oído y de todas maneras, miren, como ustedes pueden ver, estoy respondiendo. En este momento me sabe lo que piense. Me daría igual tu palabra contra la verdad, porque estoy diciendo la verdad. ¿Para qué voy a engañar a la gente? Pierdo mi tiempo contigo. Bye, gracias por decir mamadas que no son. Bye, le dije así. ¿Ok? Ella me respondió. Yo solo comenté lo que tenía que decir, porque mucha gente no lo dice y piensa de mí. ¿Ok? Que piense bien o mal a la final de quién es libre de expresarse, pero tú analiza y acepta. Yo, como muchas personas que te escriben también, sigo varios dateros y sé lo que digo. Parece que tengo el derecho de opinar. Claro que tienes el derecho de opinar, pero no de opinar mal sin pruebas. ¿Verdad? No tienes por qué opinar cosas que no son. Cosas que yo jamás en mi vida he hecho. Jamás en mi vida yo he modificado la lista. Ustedes saben muy bien que es así. Jamás en mi vida he modificado la lista. Están los de los VIP que les mando las imágenes todos los días, en la noche. A veces hasta se me olvida y se las paso un poquito tarde. Pero siempre les paso la lista. Es más, le digo, fíjense los animales para que no pierdan. ¿Verdad? Así que bueno, ahí está tu recomendario, mi gente. Ahí está, en público. Para que no piensan que, bueno, esto se puede convertir en decir que soy un falso porque jamás. Y soy bien honesto. Para los que me conocen, ustedes saben que soy bien honesto y certero con mis datos. ¿Verdad? Así que bueno, vamos a dejar esto a un lado y comenzamos con los datos de la máscara. Como ustedes pueden ver, estos son los resultados del loto activo y de la granjita. ¿Ok? Ahora bien, lo que salió en el autoactivo. Francamente, dije que jugaran por la última fila. Pues por la última fila salió la rana, salió el burro y salió el caballo. No sé qué salió aquí. Vamos a recargar. Vamos a recargar. Y salió la vaca. La vaca es por la fila del medio. ¿Ok? Ahora bien, bueno, vamos a ver para que ustedes vean los aciertos que obtuvimos aquí. Vamos a verificarlos con las imágenes. Les dije hoy que repitieran el mono, sí o no. ¿Verdad? ¿Verdad? Les dije hoy que pusieran el alacrán, que era el dato bomba del día de ayer. ¿Verdad? Hay que decirlo así entonces ahora para que no digan que es que estoy mintiendo. Les dije que las P no se sacan y está la paloma aquí también. Porque ustedes saben que mis animales favoritos son las P e incluyendo la lapa. El dato bomba del día de hoy era el 31. No se dio. Pues no soy brujo, pero siempre trato de recargar lo que hago. ¿Verdad? Ahorita vamos a verificar de todas maneras los datos que yo di porque yo siempre los muestro. Y no cambio la lámina de juego. No cambio la lámina de juego, mi gente. Ustedes saben que no es así. Ok, por aquí dije en la granjita que me gustaba la fila del medio. De la fila del medio se dio el cerdo, el dos. Y bueno, dos de ese lado. Ok, los asientos que tuvimos aquí en la granjita. Fue el zorro que lo mandé a poner, el mono que lo puse, lo mandé a poner, el alacrán. También lo dije que lo pusieran. Y no me acuerdo el otro, creo que fue el gallo y el... No, pero no, creo que no lo puse. El gallo, la gallina no. Vamos a verificar aquí con las imágenes para descartar todo. Vamos a verificar. Como ustedes pueden observar, este fue el dato bomba del día de hoy. No se dio. Ok, en los datos calientes, en los datos calientes no se dio ninguno tampoco. Para que ustedes vean que no estoy mintiendo. Ok, en los datos fijos se dio el perico de los datos más fuertes. Mírenlo aquí. Se dio el zorro. Mírenlo aquí. Se dio el trece mono. Mírenlo aquí. ¿Verdad? De los datos de la lista, como tal, se dio el trece. Se dio el cero siete. Se dio el quince. Se dio el cuatro. ¿Verdad? No les estoy mintiendo. No tengo por qué mentirles. Ok, mi gente. Ahora bien, es importantísimo que agarren lápiz y papel, mi gente, y que noten todo lo que digo aquí. Ok. Para mañana vamos a volver a poner las mismas filas que di el día de hoy, porque recuerden que solamente salieron dos de las filas que di. Y me gusta la última fila para el autoactivo y quiero aclararlo de una. La última fila para el autoactivo. Ok. También recuerden jugar con las terminaciones. Terminaciones seis, veintiséis. Eso, o sea, no quiero decir que pongan el veintiséis y seis. O sea, como por ejemplo, el tres, cero, tres. Esas son las terminaciones. Ok, mi gente. Para mañana me gusta, para el autoactivo y la granjita, el dato bomba. Ojo con el dato bomba. Ok. Lo voy a decir aquí, el dato bomba. Me gusta bastante. Vamos a poner también el gallo. Una vez más, para mañana me gusta también. Vamos a poner el treinta y dos. El treinta y dos. Ok. Vamos a repetir la culebra para mañana. Puede que también salga. Ok. Vamos a poner el diecinueve chivo. Importante ese animalito. Vamos a repetir el diez. Ojo, repitan el diez. Como les dijo, hay que repitieran el mono. Aquí está. Y que repitieran el alacrán que se puede venir, que era el dato bomba del día de ayer. ¿Verdad? El treinta y uno lapa también lo repiten. Repitan el treinta y uno lapa. Muy importante. La fila, la fila de la granjita. Me gusta la fila del medio. Nuevamente, pongan la fila del medio aquí. Y acá, la última fila en el autoactivo. La misma fila del día de hoy. Me gusta para el día de mañana. ¿Cuáles animalitos pueden salir de la última fila del día de mañana? Puede ser veintiuno en el autoactivo. Veintiuno. ¿Cuáles animalitos pueden salir de la fila del medio para el día de mañana? Puede ser el once. ¿Ok? Por la terminación de cero uno, carnero. ¿Ok, mi gente? Ojo también con la lapa y el número diez nuevamente. Pónganlo. ¿Ok? Y si pueden también repetir el mono porque salió el tigre, pues pues repítelo. ¿Ok? Como ustedes pueden ver aquí salió el mono, puede que salga el tigre mañana nuevamente. Ustedes saben que yo doy los datos según las terminaciones. Yo no baso los datos hasta que no termine aquí porque yo hasta que no vea los resultados no puedo opinar. ¿Verdad? Recuerden, mi gente, no saquen las P de la lista. No las saquen por nada del mundo. Ahora bien, vamos a saludar a todas las personas que comentaron el video. ¿Ok? Incluyendo a la chica cibernauta. Pero esta persona, ¿verdad? ¿Sabes qué le hace uno cuando uno hace? Cuando tú sabes que tienes un hater, un hater en el canal, se hace lo siguiente. Esto. Ocultas el usuario de tu canal. Porque si no le gusta lo que tú haces, pues simplemente no creo que sea interesante de que ella vea tu contenido. ¿Verdad? A lo mejor se está beneficiando también de mis datos. Pero bueno. Un saludo para Elías Aponte. Un saludo para Amairis Aponte. Un saludo para Asdrúbal García. Un saludo para Jude Castro. Un saludo para Anaisep Pacheco. Un saludo para Mirelis Melo. Hola, mi bello. Bendiciones y muchos besitos para ti. Muchos besitos para ti, princesa. Un saludo para Blob y Retos. Un saludo para Luz María. Luz Marina, disculpen. Hola, hola. Dios te bendiga y te llene de salud. Te quiero mucho. Gracias, mi linda. Un saludo para Giovannis Castro Orozco. Hola, Máscara. Hoy es primera vez que sincronizo y voy a probar tu efectividad. Envíame un buen dato para el autoactivo a las primeras horas. Mi reina, cuando yo pongo los datos ahí, son para las primeras horas la mayoría. Bueno, son para fijar. Es importante que fijen los animales para que puedan ganar. ¿No les ha pasado que de repente ustedes juegan un animal y cuando lo sacan, lo sueltan? Eso es importante porque si no lo sueltan, van a ganar. ¿Ok? Virginia Ledesma, un saludo. Un saludo para Carol, que no es Carol G. Es Carol. Un saludo para la señorita Adriana Castro. Me dice, hola, Máscara. Gracias por tus datos. De verdad que eres el mejor datero. Gané con el 14. ¿Ok? Con el 7 y el 13. Ahí ya está. ¿Ok? El 14. El 14 me suena. Me suena, pero yo creo que no lo puse. Ah, no. Sí, sí. El 14 era el dato sorpresa, mi gente. Se me olvidó decirlo. Verdad que el 14 era el dato sorpresa y no lo puse como acierto. Bueno, anótenlo ahí. El 14, dato sorpresa. ¿Y dónde fue que salió? En lo autoactivo. Ahí está. Un acierto más. Ah, bueno. A lo mejor yo lo cambié ahorita. Disculpen. No sé si lo mejor la cambié, pero ustedes saben más o menos si fue el dato sorpresa del día de hoy, sino que ustedes lo aclaren. ¿Verdad? Bueno. Un saludo para Ronald Gutiérrez. Un saludo para Marisol Castañeda. Un saludo para Wilmel Rebelledo. ¿Ok? Un saludo para Tidei Solana. Ok. Me guisó la Máscara. Bendiciones. Excelentes pronósticos. Desde Update. Se te quiere. Un saludo para Daxi Lan. Un saludo para Eva Luna. Eva Luna. Sí, Eva Luna. Hola, hola Máscara. Saludos para la familia Echenique. Un saludo especial para toda la familia Echenique. Desde el Valle. Caracas. Vaya. Feliz inicio de semana. Dios te bendiga. Un saludo para Mari. Un saludo para Alexander Salazar. Un saludo para Fanny Quiñones. Me dice gracias. Siempre gano con tus datos. Ok. Un saludo para Ladies Pires. Pires. Agradecida con tus datos. Un saludo para María Manrique. Saludos mi rey. Un abrazote. Un saludo para Damasa. Un saludo para Daniel Núñez. Un saludo para Mercedes Chirino. Un saludo para John K. Virloyo. Ok. Son las personas reales. Porque me iban también a decir ahora. Que yo sé que comento aquí también. Porque eso es lo que falta. Que lo diga la gente. Que lo diga. No los haters. Porque los haters son los que se cargan de criticar. Y dejar un dislike en tu video. Pero bueno mi gente. Recuerden. Que para mí. Es importante que ustedes ganen. Y es importante que fijen los animales. Vamos a verificar cuánto tiempo me queda. Creo que hablé bastante el día de hoy. Yo creo que es suficiente. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte al canal. Comentar y compartir este video con todos sus familiares. Y sin más nada que decir mi gente. Ríenle a la vida. No dejen que la vida les ríe a ustedes. Así que bueno. Gracias por ver el video. Un beso para todas esas mujeres hermosas. Y un abrazo para todos esos panas que me apoyan. Directamente desde Venezuela. Los quiero bastante. Gracias. Gracias. Y muchas gracias. Hasta la próxima.